Propicios días amigos, tenemos dos minutos que hace mucho por cierto que no hacía esta sección así que vamos al grano Vamos a meter una frase comercial ¿Sabías que se puede pre-escuchar una canción por auriculares sin incluso tener que cargar el track? ¿Y sabías que puedes escuchar una parte más adelantada de una canción mientras se está reproduciendo esa misma canción por los altavoces del club? Pues señoras, señores, se puede, no en todos los equipos, claro, ¿vale? Tiene que ser los que tengan esta función que estáis viendo aquí de Q-Link ¿Vale? En Pioneer, por ejemplo, la 900 Nexus 2, la A9, la V10 o por ejemplo en la XDJ RX3 Vamos a verlo Aquí tenemos el botoncito de Q-Link, vamos a reproducir una canción No voy a poner el sonido por fuera para que no os moleste pero mira, si lo pre-escuchamos Esto es lo que está sonando, ya vemos que está sonando por aquí por fuera esta canción Y lo que vamos a hacer es ir al playlist y de repente pre-escuchar alguna otra canción Y además moviendo el dedo pues vamos a ir pudiendo pre-visualizar las diferentes partes, por ejemplo Vamos a ver cómo rompe Hay que aguantar, ahí, bueno, muevo el dedo un poco Digo, no, esta no me gusta, a ver esta Evidentemente lo que sigue sonando por aquí es la otra pista, evidentemente esto solo está sonando por mis auriculares ¿Se entiende verdad? Así pues es más fácil escoger el siguiente tema, pinchar o yo que sé, o por si tienes dudas o lo que sea Y de igual manera con este Q-Link podemos conseguir también incluso en la misma pista que está sonando, ¿vale? Esta pista que se está reproduciendo, nosotros poder escuchar qué va a sonar más adelante o más atrás Lo normal es que fuera más adelante, ¿no? Para pues chequear, yo que sé, cómo va a romper el track o cómo va a terminar Yo puedo poner el dedo y se va a reproducir y yo lo puedo escuchar por mis auriculares o cómo termina el tema Porque quiero saber si terminan cantando o no Y la canción se está reproduciendo, insisto, esto por la razón que lo vayas a necesitar Pero que se puede realizar, ¿vale? Pero un momento, ¿no es esto acaso una doble capa de reproducción? Suenan dos cosas a la vez de un solo CDJ Claro que es una doble capa, ¿vale? ¿Y si conecto la salida de auriculares a un canal? ¿Podría lanzar sonidos? Por supuesto Sería complejo, por no decir evidentemente imposible, lanzar otra canción entera Porque tendrías que estar con el dedo todo el rato pulsando y además no moverte Pero para lanzar soniditos, jingles, pisadores, estas cosas de radio O mucha gente que mete soniditos en sus sets Pues, pues ojo que podría ser, vaya, trucazo papi Vale, y ahora viene la pregunta ¿Y cómo conecto los auriculares a salida a un canal? Pues bien sencillo Un cable de RCA a mini jack, en este caso O a jack, da lo mismo, según sea vuestra salida de auriculares Conecto aquí Y este cable, mira, síguelo, síguelo, síguelo RCA, lo meto en una entrada al canal 2, por ejemplo Ya lo tenemos Pues fijaos, le damos al play Está sonando música, pero si yo seleccionara los auriculares También suena en el canal 2 Se entiende, ¿no? El volumen le va a afectar, claro El volumen de auriculares, el volumen de la salida le va a afectar Vale, ¿cuál sería la utilidad? Hemos dicho poner alguna frasecita Yo me he preparado por aquí Vamos a dejar esto sonando Yo tengo por aquí unas acapelitas Y de repente yo le pongo Vamos a probar otra No ha quedado mal, ¿eh? ¡Ojo! Pues lo tenemos, señores Tenemos como una doble reproducción para la gente que lanza cosas Bueno, es un poco... Pero utilidad es... Oye, lo hemos sacado, claro Hacedlo Y me etiquetáis en Instagram Venga Dos minutos, clavao ¡Chao! 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 ¡Chao!